Hola soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar como ustedes pueden transferir o pasar documentos PDF a su iPhone, iPod o iPad para ello vamos a utilizar una herramienta o un programa llamado iCareFone, lo ejecutamos, conectamos el dispositivo y cuando sea detectado nos vamos hasta la sección de gestionar archivos seleccionamos iBooks y aquí vamos a encontrar con todos los PDF que tenemos en nuestro dispositivo, que en este caso yo tengo esta guía de cáncer pero bueno vamos a transferir los otros dos documentos, para ello le damos a la opción de importar y vamos a ubicar los documentos que en este caso están en el escritorio los seleccionamos y le damos a donde dice open para poderlos a la final pasar, yo voy a pasar el del virus y el de las bacterias y una vez que se hayan transferido nosotros podemos irnos hasta atrás y verificar nuevamente en la sección de iBooks que efectivamente se ha guardado ahora el siguiente paso es irnos al dispositivo, asegurarnos de que la aplicación de iBooks está cerrada y luego de eso pues la ejecutamos esperamos a que el dispositivo abra la aplicación y lo que quiero enseñarles es que en primer lugar, bueno aquí está el documento PDF de cáncer que ya nosotros teníamos anteriormente, ok como pueden observar es un documento PDF normalito pues ahora si nos vamos hasta la parte inferior ahí vamos a ver los dos otros documentos nuevos que hemos pasado con iCareFone el de las bacterias que es este que está acá, ustedes pueden ver que se pasan las imágenes, el texto, todo tal cual como pues está en el documento PDF, ok y tenemos el otro que también lo hemos copiado con iCareFone que es el de los virus, ok que es este que está aquí y como pueden observar, bueno esta función de iCareFone pues funciona como tiene que funcionar, ok